Durante la última glaciación, hace más de 30.000 años, grandes carnívoros recorrían las frías estepas de Eurasia, y entre todos ellos se encontraban este grupo tan famoso, tan célebre, de los félidos con dientes de sable, y en concreto uno de ellos, apodado el félido o tigre con dientes de cimitarra, Homo terium latidens. Poseían un cuerpo ágil y adaptado a la carrera, ligeramente diferente en proporciones al cuerpo que tenemos en mente de los tigres o los leones. Sus restos fósiles se han documentado a lo largo de toda Eurasia, África e incluso América del Norte. Pero hasta hace poco, toda la información que teníamos acerca de este homoterium, de este félido con dientes de cimitarra, se restringía, ojo y no es poco, a toda la información que podíamos obtener de sus huesos fósiles. Esto ha empezado a cambiar en 2020. ¿Verdad que en el pasado hemos hablado ya en alguna ocasión de algunos ejemplares de fauna del peistoceno que se ha encontrado en condiciones extraordinarias, congelada en el permafrost? Pues bien, le ha tocado esta vez a homoterium, un cachorro de este félido de dientes de cimitarra conservado en el permafrost siberiano. Y de eso vamos a hablar hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo del canal de la Fundación Pará. Aquí Francesca Escó, el Paco Ceico, vuestro pareontólogo de confianza del canal, y hoy vamos a hablar de un tema puramente pareontológico. Vamos a hablar de esta fauna del peistoceno y en concreto de estos félidos con dientes de cimitarra que estaban entre los grandes depredadores dominando estos ecosistemas durante las glaciaciones. Y sí, lo os he oído bien al principio. Hemos hablado del hallazgo de un cachorro de este félido bien conservado en el permafrost siberiano. El descubrimiento de este cachorro tan bien preservado tuvo lugar en la región de Yakutia, en la región este de Siberia, cerca del río Batllarica. Es una zona remota donde no es raro que se encuentren, por ejemplo, restos de mamuts y de hecho hay gente dedicada a la búsqueda, por ejemplo, de colmillos de defensas de mamut. Pues bien, un grupo de esta gente que vaga por esta región buscando estos hallazgos y en concreto estos colmillos, estas defensas de mamut, se encontró con algo muy diferente. Un bloque de este permafrost, de este suelo completamente congelado desde el peistoceno, que conservaba los restos aparentemente bien conservados de un animalillo de menor tamaño que un mamut que ha resultado ser este félido. Como la mayoría de hallazgos en el permafrost y a diferencia de la mayoría de fósiles, este ejemplar era mucho más que huesos. También se encontraban preservados allí tejidos blandos, incluyendo el pelaje, incluyendo los bigotes, las vibrisas o incluso las almohadillas plantares de sus patas. Al principio, al ver estas afinidades con los félidos, se pensó que podíamos estar ante un ejemplar del león de las cavernas, Pantera Leo Spelea, cuya presencia es muy habitual ya no solo en la región, sino en toda Eurasia en estas épocas. Pero rápidamente, al observar las proporciones de este animalillo, se vio que sería una especie diferente. El análisis de su anatomía, de sus proporciones, de su morfología, confirmó que estaríamos ante un ejemplar de Homoterium latidens, un félido, por supuesto, extinto, perteneciente a la también extinta familia o gran grupo de los macairodontinos, apodados comúnmente como los félidos con dientes de sable, y este en concreto, a Homoterium latidens, se les suele llamar el félido con dientes de cimitarra. Este cachorro fue estudiado y finalmente su estudio, su descripción fue publicado en un artículo de 2024, por parte de un equipo interdisciplinar e internacional de investigadores, liderado por Alexey Lopatin, del Instituto Paleontológico de la Academia Rusa de las Ciencias. Y la publicación tuvo lugar en la prestigiosa revista Scientific Reports. Y gracias a la preservación de tejidos blandos y materia orgánica en este pedazo del permafrost, en el que se encuentra este pequeño félido, se ha podido incluso datar por radiocarbono, y se ha estimado que este ejemplar de félido, que este cachorrito, vivió entre hace 35.471 años y 37.019 años. Vaya, durante el Pleistoceno Superior y durante ese último ciclo glaciar. Al parecer tendría aproximadamente tres semanitas de edad, en el momento de quedar congelado y preservado en el permafrost. Su pelaje era de un color marrón oscuro, y la mayoría de este pelo que cubría su cuerpo tenía entre 2 y 3 centímetros de longitud. También se han conservado sus vibrisas, o sea, sus bigotes. También las uñas, ¿no? Las fundas córneas de las uñas, de las garras. Y parte de las patas delanteras, incluyendo estas almohadillas plantares que comentábamos. Todo esto, por supuesto, ha permitido una comparación, un estudio anatómico comparativo con los félidos actuales. Comparado con un cachorro de un león moderno, este ejemplar de Homoterium latidens presenta, por ejemplo, un hocico más ancho, un cuello mucho más robusto. Por contrario, unas extremidades anteriores mucho más alargadas. Las patas en general también más anchas. Y el equipo de investigadores concluye que estas diferencias, estas adaptaciones, son las esperables y son las normales en Homoterium, que es una especie cuya anatomía está perfectamente adaptada para la carrera, con mucha potencia en su tren anterior para sujetar a las presas, y que podían haber estado persiguiendo a las presas en vez de simplemente prepararles una emboscada. Y es curioso que en un ejemplar de apenas 3 semanas de edad, estas adaptaciones ya parezcan, ya sean visibles en su anatomía. Un dato especialmente interesante que ha señalado este grupo de investigadores en este artículo son sus caninos, que como sabéis en los macaedodontinos, en los félidos con diente cesable, están muy desarrollados y son muy planos. En Homoterium parecen ser más cortos que por ejemplo en Smilodon, también parecen ser mucho más planos. Otra característica que también se sabía ya a través del estudio de sus fósiles era la inferencia de una musculatura cervical muy potente. Por ejemplo, hasta ahora sobre la piel no teníamos ni idea. Gracias a este ejemplar de Yakutia empezamos a tener un poquito de información. Pero bueno, vamos a qué nos aporta este jovencísimo cachorro acerca de estas cosas que ya sabíamos de Homoterium. Parece ser que este ejemplar era tan jovencito, tenía apenas 3 semanas, que no había desarrollado sus colmillos definitivos. Tendría los colmillos los caninos de leche. Sin embargo, parece que al igual que ella presenta ciertas adaptaciones en su esqueleto apendicular, en sus extremidades que ya aparecen en adultos, con el cráneo ocurre algo muy parecido. El hocico ancho, o por ejemplo las orejas pequeñas, recuerdan en cierta manera a otras adaptaciones a climas fríos en otros mamíceros actuales. Y esto, junto con lo de las almohadillas y junto al resto de información que tenemos, refuerza mucho más que sería un depredador perfectamente adaptado a estas condiciones glaciales. Lo que lo convertiría en el depredador perfecto de estos ecosistemas de las glaciaciones del Pleistoceno en Eurasia. Además, a nivel de las reconstrucciones que teníamos hasta ahora, ya no solo de Homouterium, sino del resto de Macaerodontinos, del resto de félidos con dientes de sable, este descubrimiento es clave, ya que constituye el primer ejemplar, el primer caso conocido, de un félido con dientes de sable conservado en el permafrost. Lo que podríamos llamar momificado con tejidos blandos en el frío. De manera que el estudio de su anatomía y de su aspecto va a poder ayudar a perfeccionar y revisar todas las reconstrucciones que se han hecho de estos félidos a lo largo de décadas. Y por supuesto nos aporta por primera vez información acerca de la ontogenia, es decir, acerca del desarrollo y del crecimiento de cómo cambian los caracteres de estos animales conforme crecen desde las creas recién nacidas hasta el estado definitivo adulto. Además, los investigadores son bastante optimistas acerca de la posibilidad de extraer ADN de este ejemplar. Los primeros intentos no han dado buenos resultados, pero siendo que es un ejemplar tan bien conservado, confían en poder llegar a recuperar mucha más información genética de cara al futuro. Sobre todo con los grandes avances que están habiendo en secuenciación y en tratamiento del ADN antiguo en las últimas décadas. Y todo esto, por supuesto, aportará muchísima información para esclarecer las relaciones firogenéticas de homoterium con el resto de los félidos, llegando a poder meter en el mismo cuadro de datos, tanto datos anatómicos de los que teníamos hasta ahora gracias a sus fósiles, como también datos moleculares. Y así tener una visión mucho más global, mucho más holística de cómo han sido las relaciones firogenéticas y cómo ha sido la evolución del gran grupo de los félidos, incluyendo datos tanto de actuales como de extintos. Este maravilloso cachorro de homoterium latidens es mucho más que un fósil extraordinario, una rareza en la historia de la paleontología. Cada uno de estos fósiles que han ido apareciendo durante décadas en el en el permafrost es una pequeñita ventanita al pasado que nos permite obtener información de primera mano que por lo general en los yacimientos más habituales no se conserva. Datos moleculares o datos acerca de su aspecto o en este caso, al tratarse encima de una cría, datos acerca del crecimiento, de cómo se producía el desarrollo de estos animales tan fascinantes desde que eran cachorritos. Así que estamos convencidos de que este ejemplar todavía va a dar mucho que hablar. Todavía hay muchísima información que obtener de este pequeño cachorro congelado en el Pleistoceno de Siberia. Si os gustan estos temas estáis de enhorabuena porque estamos preparando multitud de nuevos vídeos de temáticas parecidas. Ya sabéis, para no perderos ningún detalle, recordad lo primero, suscribiros al canal si todavía no lo estabais. En segundo lugar, darle al botón de la campanita para activar la recepción de notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. Si os gusta el vídeo, darle al like, dejar algún comentario que siempre nos anima mucho. También nos animamos a que nos sigáis en las redes sociales de la Fundación Palarc, y os recomendamos que os paséis de vez en cuando por nuestra página web donde encontraréis toda la actualidad tanto de arqueología como de paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. 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 Gracias.